Y la familia... Bien. Y los negocios... ¿Qué pasa? ¿Me pasa mi nieta? Vuelve conmigo. Vuelve. 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 Adiós, me tengo que ir. Hola. Qué gusto me das. A mí también. ¿Sí? Más tarde. Chappiá. Per la tele. Sí. Mañana tengo que ir a estudiar. Tengo que madrugar. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, mañana hablamos. Adiós. Vico. Bye-bye. Vico. Bye-bye. ¡Gracias! 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 ¡Nigo pues! ¡En suma! ¡Gracias! ¡Gracias! Procede según el espíritu de Dios y no satisfarís los apetitos de la carne porque los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu y los del espíritu. Contrarios a los de la carne como que son cosas entre sí opuestas. ¡Confesar! 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 ¡Ha sido lucuriosa! ¡Confesar! ¡Has formicado! ¡Confesar! ¿Qué sientes cuando lo haces? ¿Qué sientes cuando lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Por qué lo sientes? El sexo es un instinto biológico No te ha de cuenta ¿Qué haces? Masculación Sodomía Pucherismo Lesfianismo Lymphomanía Gerontofilia Copedofilia Necrofilia O sexo no ¿Qué sientes? ¿Cuándo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Por qué lo sientes? Confesar Planificas Planificar Colarte Con horroras Yán Poetos Interruptos Confesar Colarte Forras Tu carne Abortas ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuándo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo haces? Evade usted La salna escabiosa Las tricumonas La peliculosa La peliculosa Confesar Planifica El molusco contagioso La bacteria Aemophilus El virus de la inmunodeficiencia adquirida El virus Del papiloma Humano Planifica ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuándo lo sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? Confesar ¿Con quién lo haces? Confesar ¿Cuándo lo haces? Confesar 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 No 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 Confesar No No, 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 prohibido cruzar la línea amarilla, la roja, la negra, la verde, prohibido que este es un espacio público. No, no pese, no mire, no toque, no abrace, prohibido perder el control. No se vista, así no muestre, no insinúe eso, no atraiga eso. No, provoque Eso Ojo con la boca Por la boca muere el pez Ojo con la lengua Ojo con eso Planifica Valorese Respétese Aténgase Deténgase ¿Y qué no? No No Planifica Atrape No Atraiga Seduzca No hables con extraños Todos quieren exon Noventa Sesenta Noventa 1.80 de estatura Cuerpo de sirena 55 kilos Curvas perfectas Chanel Cherassi Versace La nueva diva Versace La más bella Simplemente espectacular Noto Noto Botox Silicón Tacón puntilla Cintura de avispa sin una costilla Oprimida 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 No Mida Mídase Mídase Confesá Noventa y seis Cintura de avispa Cintura de avispa Atraiga EXO Seduzca EXO Atraiga EXO Si se ofende fácilmente o legalmente no puede ver este tipo de material Por favor, enter now Enter EXO This side contains sexual explicit adult material And it's independent for adults only Enter now Enter now Enter now Planificas No 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 It's not Slip to talk Yeah 1 2 2 3 2 3 2 Turn in 3 4 4 5 6 7 ¡No! ¡No! ¡Concresar! ¡Concresar! ¡Una piscina! ¡No! ¡No! ¡Oh, eso están bien! ¡¿Qué pasa?! ¡Gracias!